Lo que vengo a presentar hoy es toda la etapa pre-fundacional de Formosa teniendo en cuenta siempre a nuestra provincia como eje de estudio y he realizado investigaciones de las diferentes etapas en las cuales o diferentes poderes o diferentes gobiernos o instituciones gubernamentales han ejercido el dominio sobre este territorio. ¿Qué significa para vos como escritor formoseño tener un espacio aquí en la Feria del Libro de Formosa? Bueno, primero una alegría y un honor inmenso de poder participar ya por tercera vez consecutiva y en el marco también de la aceleración de 40 años de la democracia esto es un espacio en la cual muchos escritores, historiadores, poetas vienen y demuestran y expresan todo su trabajo, horas y horas de trabajo de dedicación, de revisión, de peleas con uno mismo porque me pasa continuamente a la hora de escribir y bueno, tener este espacio es algo privilegiado es decir, es una alegría inmensa y bueno, la voy a disfrutar con todos los presentes de la mejor manera posible.